Yo partí la música desde chico, como los 8 o 9 años, gracias a mi papá. Mi papá es súper melómano, le encanta la música. Es aficionado, se dedica a otra cosa, pero él tocaba guitarra. Al principio partí bien disperso, un poco de guitarra, teclado, batería, bajo. Y finalmente me decidí por la batería un poco más grande, ya como los 17, por ahí. Mis primeros referentes fueron los Beatles, me encantaban los Beatles, todavía me encantan. Fue la primera banda, porque de otros grupos me gustaban 2 o 3 canciones, pero de este grupo como que me hice fanático 100%, tenía todos los discos. Bueno, cuando ingresé a estudiar música en la escuela moderna, batería principalmente. Ahí mi primer trabajo profesional fue cuando iba en tercer año, me contactaron para tocar en una banda de pop que se llamaba Kudai. Fue bien conocida como sesionista, digamos como banda de apoyo. Fue genial la experiencia, porque aparte de tocar por todo Chile, tuvimos la suerte de recorrer altos países de Latinoamérica, tocamos en el festival de viña también. Entonces fue como una experiencia temprana y potente al mismo tiempo. Tocar baterías en vivo es algo entretenido, pero todos los pasos previos a eso, digamos, ensayar y practicar horas diarias durante muchos años, eso es algo bastante solitario, digamos, tú y el instrumento. Entonces para poder sortear eso de buena forma te tiene que encantar, no te puede dar lata, te tiene que fascinar, digamos. Personalmente creo que todo el tiempo estás jugando con la creatividad, pero en una primera instancia, yo creo que en una primera época, cuando uno aprende, tiene que aprender como de lo que ya está hecho. De los grandes maestros que ya han existido, digamos, de escuchar a las grandes bandas de cada estilo, para que después cuando tú trates de crear algo tengas realmente certeza de que estás innovando. En esta universidad, la Universidad Pacífico, creo que es una universidad que plantea un currículum y una malla súper, súper versátil, súper amplia, y yo creo que eso es súper importante en el siglo XXI, año 2016 que estamos, porque las generaciones anteriores, mi generación y más para atrás, generalmente nos dedicamos a tocar bien la batería, que es súper importante, pero en el mundo actual necesitas saber relacionarte con un montón de otros aspectos, redes de contacto, producción, grabación, composición, arreglos. Y ahora mi proyecto para los próximos diez años sería, por un lado, hacer música original y seguir potenciando esta beta docente que he descubierto que me gusta, que me encanta y eso, equilibrar ambas cosas, la docencia y proyectos musicales personales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!